Hoy se convierten en realidad los sinceros deseos que en más de una ocasión le formulara en los breves encuentros que hemos sostenido en el exterior de que visitara Cuba. Hemos llegado como amigos del pueblo de Cuba y tenemos la esperanza de conocer a cubanos de diversas vertientes de la vida. ¡Gracias!